Gracias por la invitación a Entel, a la Universidad Católica, feliz de estar acá y compartirles mi experiencia y hoy tengo una misión hoy día que es motivarlos y mostrarles cómo utilizando las nuevas tecnologías que hoy ya están tan de moda hemos logrado de alguna forma cambiar las ciudades del mundo y hacerlas un poquito más amigables con la bicicleta. La historia parte así. Vivimos en ciudades cada vez más contaminadas, congestionadas y estresadas debido a que el 60% de la población mundial reside en zonas urbanas. Eso equivale a 4.000 millones de personas que comparten el mismo espacio. Y se va a poner mucho peor. Se estima que para el 2050 este número se incrementa en un 70%. Pero cambiar la forma en que nos movilizamos es fundamental para evitar un colapso mundial que es inminente. Súmenle a eso dos gravísimos problemas. El primero es el calentamiento global, producido en su mayoría por los gases y venaderos emitidos por los automóviles que se movilizan en nuestras ciudades. Lo interesante de ese caso es que el 50% de estos automóviles que uno ve son personas transportándose menos de 5 kilómetros y el 20% de esos autos son personas buscando estacionamiento para esos vehículos. El otro problema gravísimo es que el mundo se está volviendo obeso debido al sedentarismo. Si uno le pregunta a las personas por qué no hace ejercicio de forma diaria, te van a responder de que no tienen tiempo. Sin embargo, si uno les pregunta cuánto se demoran en llegar a su lugar de trabajo, te van a decir que en promedio 3 o 4 horas diarias. Por lo tanto, el tiempo sí está y lo estamos utilizando de una forma súper errónea. Y voy a repetir, cambiar la forma en que nos movilizamos es fundamental no solamente para evitar un colapso mundial inminente, sino también para salvar el planeta en que vivimos y mejorar la salud y la condición de las personas que habitan en él. Aquí fue donde nosotros encontramos que la bicicleta es la solución perfecta para todos los problemas que hoy día estamos enfrentando. Y el tema no es que la gente no tenga acceso a la bicicleta. Hoy día todos tenemos bicicleta. El problema es cuando esa persona decide tomar su bicicleta y usarla como medio de transporte. ¿Por qué? Porque se enfrenta a situaciones como estas. Es decir, cada vez que yo quiero usar mi bicicleta en la ciudad, yo estoy a punto de morir muchas veces. Sin embargo, basta con que un fin de semana, y para decirle a ustedes, así es como hoy día están diseñadas las ciudades y así es como se sienten. Es decir, le estamos dando mucho espacio a un actor en particular, y nosotros creemos que así es como las ciudades no deberían ser diseñadas desde aquí en adelante. La esperanza revisa en que basta con que un fin de semana nos cierren una calle, para que la gente tome su bicicleta y por fin la pueda usar de forma segura. Es lo que pasa en la ciclo de recreo vía. Y empezamos a buscar este tipo de situaciones alrededor del mundo y nos encontramos con este escenario, que es la capital de Dinamarca. Uno de los mejores países del mundo para andar en bicicleta, donde realmente la bicicleta se usa como medio de transporte. Más del 60% de los viajes son hechos en este medio de transporte. No importa si hay agua o nieve, la gente nunca se baja de su bicicleta. Lo interesante de esto es que analizando esa cultura nos dimos cuenta de que hay una clave que es particular, y es la sensación de seguridad. Que es, si nosotros logramos de alguna forma pegar a la sensación de seguridad, la gente va a usar más la bicicleta y podemos convertir, ¿cierto?, a que las ciudades, podemos hacer que las ciudades se transformen y conviertan en la forma en la cual se transportan. Entonces, sintetizamos una fórmula social que nos llevó a identificar cómo podemos cambiar una ciudad en menos de 5 años. Y es súper simple. Dice, si uno motiva el uso de la bicicleta en una ciudad, dos cosas van a pasar sí o sí. Primero, el automotorista va a estar más consciente que el ciclista existe, y por lo tanto va a tener más cuidado cuando interactúa con él. Eso aumenta, eso reduce el accidente, ¿cierto?, y en su efecto aumenta la sensación de seguridad, lo que invita a más gente a subirse a la bicicleta que ya tiene. Cuando eso sucede, aumenta la demanda, ¿cierto?, y se ocurre un segundo fenómeno. Dice que el gobierno ahora sí está dispuesto a invertir dinero en construir ciclovías, ¿cierto?, o infraestructuras de calidad porque tiene que hacerse cargo de esta demanda que va en aumento. Lo que hicimos con Capo fue básicamente tecnologizar esta fórmula y alinear los esfuerzos que hacen los tres actores fundamentales de una ciudad, que son los ciudadanos, los gobiernos y las empresas. ¿Cómo funciona? Para los ciudadanos teníamos que buscar una forma en la cual motivábamos a que la gente dejara el auto en la casa y se subiera a la bicicleta. Investigar nos dimos cuenta que habían aplicaciones que ya lo hacían, ¿cierto?, pero que estaban lejanos a nuestra industria. Y así fue, ¿cierto?, como, no sé si ustedes vieron Pokémon GO o lo jugaron, ¿cierto?, Pokémon GO demostró fehacientemente que uno puede cambiar el comportamiento de la gente con tecnología y ya que estamos en un evento de Big Data, si pudiéramos poner las manos en esa data que se generó de la gente caminando por el mundo, créanme que podríamos cambiar incluso las veredas de nuestras ciudades. ¿Qué es lo que hicimos? Mezclamos las herramientas de los juegos exitosos del mundo, ¿cierto?, con el ciclismo y el tracking del ciclismo urbano. Y nació Capo, que básicamente es un cubo social para smartphones que los motiva a subirse a la bicicleta y usarla todos los días como medio de transporte. No importa si andas un kilómetro o diez kilómetros, la aplicación va a saber cuál es tu esfuerzo, cuál es el clima, cuáles son las rutas que tú utilizas, etc. Y con esa información te permite subir de nivel, ganar monedas y gemas de oro, ¿cierto?, monedas de oro y gemas para poder competir con tu amigo ciclista de todo el mundo. Después nos damos cuenta, ya que teníamos usuarios en más de 50 países alrededor del mundo, recuerden que esto es una aplicación 6% virtual que una vez que la persona lo baja y lo empieza a usar, se convierte en un sensor vivo, ¿cierto?, es decir, cada viaje que él registra nos está entregando información valiosísima, no solamente de la ruta que él toma, sino de las preferencias, del clima, de los saltos, etc. Y nos dimos cuenta que esa información nos permitía a nosotros hacer más que un juego. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Nosotros creemos que los ciclistas urbanos son los early adopters de una ciudad, no sé si han escuchado ese concepto. Es decir, son personas que usan tu producto cuando no está listo y te van a empezar a dar feedback positivo para que tú puedas cambiar este producto, ¿cierto?, y mejorarlo para que finalmente la gente que lo va a usar sea quien lo construya en conjunto contigo. ¿Por qué? Hay muchas teorías que dicen que el ciclista se comporta como un automóvil, y eso no es cierto. El ciclista se comporta como un peatón. Es decir, no importa cómo nosotros diseñemos la vereda, el peatón la va a usar como el más óptimo y el más inconveniente. Y si hay pasto entre medio, se empiezan a dibujar estas líneas que se llaman las líneas del deseo, ¿cierto?, o las líneas del pasto. Muchos planificadores están destruyendo las veredas y las están construyendo basado en cómo la gente se mueve, que son finalmente los usuarios finales de esa infraestructura. El enciclismo pasa lo mismo, el enciclismo urbano pasa exactamente lo mismo. El problema es que el enciclismo urbano no deja huellas, ¿cierto? Por lo tanto, nos dimos la necesidad de tomar la información que se registra de la aplicación, ¿cierto?, analizarla y entregarse a los gobiernos de esta forma, para que ellos puedan ver en tiempo real cómo se mueven los ciclistas y tomar mejores decisiones a la hora, ¿cierto?, de construir y planificar infraestructuras urbanas. Solamente para que vean un caso concreto, este es un estudio que le hicimos a la Municipalidad de Santiago. Esas líneas rojas son mapas de calor, como se mueven los ciclistas, y esas líneas azules son las ciclovías que hoy día existen en la ciudad. Por lo tanto, no hay que ser experto para darse cuenta cuáles son las ciclovías que más se ocupan, porque están bien diseñadas, las que no se ocupan porque están mal diseñadas, y lo más interesante es dónde deberíamos construir las próximas ciclovías, porque ya existe la demanda, ¿cierto? Y déjenme hacer verlo aquí en un caso muy particular, que es Santisabel. Santisabel, una calle bastante principal, ¿cierto?, que de alguna forma logró tener una ciclovía de alto estándar, es decir, entrega una alta sensación de seguridad, lo que se traduce en que mucha gente usa esta ciclovía, hay mucho flujo. Incluso cuando cruza con Vicuña Maquena, también se ve, entrega una alta sensación de seguridad, porque se ve claramente que hay una ciclovía ahí, entonces el automóvilista tiene más cuidado. El problema parece es que cuando esa ciclovía, de repente, se detiene, ¿cierto?, y le dice al ciclista, fin ciclovía, ¿ya? Hay un otro que dice, fin ciclovía. Creo que es el que está... ahí. Fin ciclovía. Entonces, nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hace el ciclista en ese punto? ¿Se devuelve? ¿cierto? Toma un Uber, ¿cierto? Se sube una micro, el metro, no sé. Y nos encontramos con la siguiente sorpresa. Primero, las preferencias del ciclista urbano hoy día es seguir por Santisabel Derecho, ¿cierto?, y me dirá, ¿por qué? Bueno, tiene todo sentido el mundo porque están conectando todas esas ciclovías que están más allá, que son de alta sensación de seguridad. Lo interesante viene aquí, que esas dos ciclovías que están ahí, fallaran entre 100 y 500 metros, respectivamente, el punto más óptimo donde habrían sido construidas. Es decir, ese medio millón de dólares, hoy día, está siendo usado por nadie. ¿Cuál es el problema? Cuando viene un nuevo gobierno, o se quieren tomar decisiones basadas en si seguimos invirtiendo o no en infraestructura ciclista, los expertos dicen, no sé, contemos, veamos cuál es el retorno sobre la inversión que ya hemos hecho. Van a esas ciclovías, empiezan a contar y se dan cuenta que no pasa en ningún ciclista. Entonces, las conclusiones que sacan es, no hay ciclistas. Y no es que no hayan, es que simplemente están una cuadra más abajo porque la ciclovía que se construyó no ha entregado la sensación de seguridad. Y como dije al principio, el ciclista no es un automóvil, sino que se comporta como un peatón. Él va a hacer su camino al andar. Otro caso particular es Bumnes. No sé si lo conocen. Dice la teoría que, si uno va en bicicleta, ¿cierto?, y ve una ciclovía, inmediatamente uno se va a subir a la ciclovía y la va a usar, porque te entrega una alta sensación de seguridad. Y este caso en particular es, yo voy por la calle y veo la ciclovía. O sea, ni siquiera tengo que adivinar de que hay una ciclovía, una cuadra más allá, una cuadra más acá, sino que yo la veo. Y así toda la gente decide no subirse a la ciclovía y seguir derecho por la calle. Nos llamó tanto la atención este caso que tuvimos que crear una tecnología que se llama encuestas geolocalizadas. Es decir, yo dibujo un pequeño polígono y la gente que pasa por dentro de ese polígono le llega una encuesta en el teléfono que si la contesta gana más puntos para subir de nivel. Y lo que nos dijeron fue, oye, lo que le preguntamos fue, ¿por qué no ocupan la ciclovía? O sea, ¿cuál es el sentido? Y nos dijeron, mira, Bulnes tiene en la mitad una pileta de agua, ¿cierto? Es un paseo que se comparte con peatones, es decir, la gente va con su mascota, hay unas bancas alrededor, entonces en la noche la gente toma, quiebra las botellas, es decir, es el peor escenario desde el punto de vista del riesgo que yo corro, me voy por ahí. Sin embargo, la calle, ¿cierto? que creo que es Nathaniel, Nathaniel Cox, es solo para buses. Y teniendo en cuenta que la frecuencia de los buses entre 6 y 7 minutos, para mí se convierte en una ciclovía preciosa donde yo prefiero movernos por ahí, ¿cierto? que meterme en este lugar lleno de riesgos. Otro caso interesante que nos tocó hacer fue el Mapocho Pedaleable, no sé si lo han escuchado. El Mapocho Pedaleable es una ciclovía, ¿cierto? en la ribera del río Mapocho, no arriba, abajo. Y cuando partió el proyecto hace varios años atrás, estaba la inquietud de, oye, la gente necesitará una ciclovía en el río, y cuando nos preguntaron nos dijeron, mira, nosotros no tenemos la respuesta, ¿cierto? Lo que hay que hacer aquí es preguntarle a la gente, ¿cierto? si la va a usar o no, porque finalmente ustedes son los usuarios de esto. Entonces hicimos nuestro polígono un kilómetro de redonda y le empezamos a preguntar a la gente que se transportaba por ahí si la necesitaba o no, o si la usaría o no. Y créanme que los resultados fueron increíbles, nadie me dijo que no, o nadie me dijo y si hay quien, yo creo que no, todos dijeron si hay quien, construyanla, porque solamente van a traer beneficios para la ciudad y cuando la abrieron como piloto experimental, ¿cierto? Querían contar, es decir, colocar pequeños sensores para contar cuánta gente la ocupaba. Entonces nos vinimos y dijimos, oye, espérate, el problema es que tú debes contar poca gente, porque es experimental, ¿cierto? Es decir, no es una muestra representativa, lo que tenemos que hacer es seguir usando nuestra plataforma para ver estudios de tráfico y eventualmente encuesta origen-destino. ¿Has escuchado eso, no? La encuesta origen-destino es cada 10 años y se demoran 4 años en la lista, ¿cierto? Es decir, cada vez que se está listo ya la ciudad es completamente nueva. Lo que nosotros hicimos fue seguir usando la aplicación, poner un poco más de incentivo en que la gente usara este piloto experimental y nos dimos cuenta no solamente de cuánta gente la usó, sino que cuántos hombres y cuántas mujeres, cuál es el rango etario, horario preferente, la entrada más preferida, la salida más transitada y lo interesante es origen-destino, cuántas comunas de origen ocupan esta ciclovía para transportarse a su destino y viceversa. Eso generó, gracias a otros actores también, no solamente hicimos nosotros, de que el gobierno destinara 6.000 millones de pesos para construir finalmente una de las ciclovías más largas y de mayor estándar a nivel latinoamericano en el Río Mapuche. ¿Qué pasó con esto? Nosotros nos dimos cuenta de que hoy día la persona que ocupa la aplicación, ¿cierto? Y mis antecesores dijeron que el teléfono hoy día es parte importante de nuestras vidas, ustedes son sensores vivos, es decir, ustedes son sensores que gracias a un juego, ¿cierto?, que los motiva a estar jugando constantemente, no se dan cuenta, ¿cierto?, pero sí aceptan, ¿cierto?, las condiciones de entregarles la información de forma anónima, entregan la información. Lo que queremos hoy día es convertirlos en sensores proactivos, es decir, cuando ustedes vean un problema en la calle o un problema en la ciudad, saquen su teléfono y empiecen a marcar problemas. Esto es el paso previo a generar rutas seguras con inteligencia artificial. ¿Por qué?, hoy día nosotros ya tenemos los flujos de los ciclistas, esto nos va a entregar la capa de los problemas que hay en la ciudad, si uno mezcla estas dos cosas uno se convierte en el waste de la bicicleta, porque yo sé que ustedes saben llegar a su trabajo en bicicleta, yo lo sé, lo que no saben es que hoy día hay una botella quebrada, hay un perro suelto, hay un semáforo apagado y por lo tanto la ruta que ustedes usan constantemente hoy día debería cambiar un poco por un tema de seguridad. ¿Ok? ¿Qué pasó con esto? Una vez que lanzamos este estudio, pasó, excepto el gobierno se acercó a nosotros y nos dijo oye, nos gusta, ni un problema, acuerdo de colaboración en conjunto y hoy día le estamos entregando toda la información que ustedes vieron al gobierno de Chile a través del Ministerio de Transporte para que Chile se convierta en un país más amigable con la bicicleta y nos ganamos el premio nacional de innovación que es la Bonitic Entel, ¿cierto? Que lo agradezco siempre porque fue el punto de inflexión en la empresa. Pero no se los muestro para alimentar nuestro ego, ¿cierto? Obviamente estamos orgullosos de esto, pero es para decirles, mira, una pequeña idea que fue este estudio en Santiago, ¿cierto? Que puede cambiar la visión de tu negocio. Y después dijimos, oye, si no fue también con esta cuestión en Santiago, ¿por qué no lo hacemos en ciudades del mundo donde creamos que hay problemas también con los automóviles? Y nos fue increíble. Llegamos a Dinamarca, nos ganamos el segundo lugar con uno de los concursos más ambiciosos de Dinamarca, nos bajamos del escenario y se acerca el príncipe de Anés y nos dice, oye, ¿sabes qué? Me encantó el proyecto y yo quiero comprar. Y hoy día Dinamarca ocupa un producto chileno para motivar a su gente a andar en bicicleta y no solamente en los adultos sino que también en los niños. Y solo voy a mostrarles un caso particular. ¿Si pueden bajar un puesto de brumen? Acá. Lo que les pasaba a los vaneses era lo siguiente. La gente usa mucho la bicicleta pero ellos querían motivar a los niños. Entonces, como ustedes ven aquí, hay ciertas ciclovías, ¿cierto? O ciertas calles que están muy transitadas y que en realidad no tienen ciclovías. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos, mira, para que los papás tengan más disposición a mandar a los niños al colegio, hay que tener más sensación de seguridad. Y gracias a Big Data pudimos identificar no solamente los puntos estratégicos sino que los brazos estratégicos donde la municipalidad de Oense, que es una ciudad de Mariana de Dinamarca, puede colocar policías para detener el tránsito para que los niños puedan pasar rápidamente en lugar donde no hay ciclovías pero hay mucho flujo. Entonces, eso obviamente no solamente sorprende a los niños cuando van andando sino que además los papás están más dispuestos a enviar a los niños porque existe una sensación de seguridad más alta en la ciudad. Después nos fuimos a Francia, nos ganamos el web, el concurso que lanzó la fama a Waze. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar las calles de París. Es decir, yo puedo analizar las ciclovías, esas son líneas azules, ¿cierto? Y además el flujo de los ciclistas. ¿Qué significa eso? Que no solamente puedo analizar el flujo de la gente que se transporta en bicicleta dentro de la ciudad, sino que están analizando ahora la gente que hace turismo con bicicleta para hacer ciclovías para la gente que se transporta y hacer ciclovías para la gente que hace turismo en los cascos históricos de París. Después nos fuimos a China, ¿cierto? Nos apoyaron como uno de los siete emprendimientos más en una hora del mundo. Es acá. Este, sí. Y nos invitaron a hablar en un grupo de selecto de personas, ¿ya? 7000. Lo interesante es que nos ganamos ese premio porque también nosotros podemos analizar cualquier parte del mundo porque son problemas que son frecuentes en cualquier ciudad del mundo. Segundo, las personas somos muy parecidas entre una cultura y otra con respecto al movimiento. Tercero, la industria de automóvil se tomó el mundo completo, entonces este es un problema a nivel mundial. Y cuarto, hoy día con las tecnologías que existen y con la economía colaborativa, nosotros podemos estar hoy día analizando y tomando datos en cualquier parte del mundo, siempre y cuando ustedes tengan a esa gente motivada, que ocupe lo que ustedes hicieron de una forma diaria. Bueno, finalmente la UNESCO nos reconoció como uno de los bienes con más potencial de cambiar el mundo y este es un mapa que muestra donde tenemos clientes, hemos sido reconocidos y estamos presentes. Somos cinco chilenos, tenemos la oficina en Vitacura, yo vivo en San Bernardo y mi intención es decirles que realmente se puede con la dictata podemos cambiar las ciudades, podemos cambiar el mundo y aquí hay un ejemplo concreto. Y finalmente, solo para terminar, nos dimos cuenta de algo, pero cuando uno cree que ya tiene el éxito o cuando ya está bien, te das cuenta de que esto es un negocio. Nosotros estábamos a punto de quebrar, teníamos puros premios, ¿cierto? Y yo siempre a un amigo le decía oye, me parezco a los militares, ¿cierto? con estas medallitas, me decía no, no, te parecías la del Burger King, ¿cierto? que tienen pura medalla del mejor Burger King. Nos dimos cuenta que claro, nos habíamos dedicado a hacer esta cuestión pero nos faltaba el negocio, nos faltaba así como la pieza principal porque obviamente de aquí pueden nacer muchas buenas ideas pero si una idea no se convierte en un negocio se va a morir pronto, ya a menos que se convierta en una ONG o viva el fondo Corfo que no se los recomiendo, ¿ya? Nosotros somos fondo Corfo también pero lo usamos como para despegar. Entonces, nos dimos cuenta que el 90% de todos los viajes que se hacen en cualquier ciudad del mundo son desde y hacia el lugar de trabajo. Entonces, si queremos cambiar la forma en que las ciudades se transportan tenemos que meter a las empresas dentro de esto porque juegan un rol fundamental. Si el ciudadano se motiva y el gobierno construye buena infraestructura y nuestro jefe nos dice que no nos quiere ver la bicicleta porque si nos accidentamos él paga, todo ese esfuerzo se va a diluir para siempre. Y nos dimos cuenta que las empresas veían la bicicleta como un riesgo. Es decir, lo que le acabo de contar, ¿cierto? Que si el trabajador se accidenta, ¿cierto? Yo tengo que pagar, aumenta el seguro, tengo que reemplazarlo, etc. Y nos dimos cuenta que con Big Data, además, yo puedo hacer que las empresas dejen de ver la bicicleta como un riesgo y la vean como una inversión, ¿ok? Porque Big Data no solamente significa ver grandes cantidades de información, sino que analizarla y sacarle valor, ¿cierto? Que obviamente no es para ustedes, sino que para un tercero. Y lo que hicimos fue crear un concurso que hace que las empresas motiven a sus empleados a ir al trabajo en bicicleta, pero compitiendo contra otras empresas. Entonces tenemos grandes empresas de telecomunicaciones compitiendo unas con otras para ver quién tiene más empleados yendo al trabajo en bicicleta. ¿Cómo participan los empleados? Bajan nuestra aplicación, la ocupan todos los días, ¿cierto? Y eso es generar un ranking en tiempo real entre los equipos dentro de la empresa y entre las empresas. ¿Qué significa? Que una gran empresa motiva a todos a su empleado a bajar la aplicación, la aplicación lo engancha a usar la bicicleta, ustedes usan la bicicleta, registran los viajes, esos viajes van a parar a la plataforma del gobierno y el gobierno tiene más data para construir mejor infraestructura, ¿cierto? O sea, un círculo virtuoso genial. Y lo interesante es que ¿qué obtiene la empresa como retorno? Big Data. Traducido en un reporte de impacto que muestra cuántos kilómetros su empleado registraron que se traduce en CO2 no emitido al ambiente, o sea, si ese viaje hubiera sido hecho en autobús, ¿cierto? O en auto, ese CO2 hubiera sido emitido en nuestra atmósfera. Con esto, eso se reduce, combustible no consumido e incluso podemos traducirlo en calorías quemadas, ¿ya? Y esas calorías las representamos en empanadas, ¿cierto? Moto con huesillo, asado, etc. ¿Qué pasó? Las empresas se motivaron muchísimo, hoy día nuestra fuente de ingreso es mucho más grande, grandes, grandes empresas están participando, compiten entre ellas y créanme que es un evento que ellos se pelean, ¿ya? Y ese evento nosotros les cobramos y con eso nos financiamos y como les conté es un círculo virtuoso. Y para terminar, les vengo a dar un mensaje de esperanza, ¿cierto? Yo sé que ustedes están preparados para este evento, ¿cierto? La Big Data no es solamente representación de información, visualización, sino que eso ya está, o sea, si ustedes hacen dos, tres clics van a llegar a grandes cantidades de información, lo que nos falta hoy día es tomar esa información y llevarlas a que sea un negocio, que alguien le entregue valor, ¿cierto? Que uno pueda tomar decisiones o en el caso de nosotros que uno pueda transformar la realidad en que uno vive. Y el mensaje de esperanza que nos vimos analizando mucha, mucha cantidad de información es que el mundo se va a transformar de una industria automotriz a una industria bicimotriz. Y el auto eléctrico va a acelerar ese proceso porque el futuro no son los autos eléctricos, son las bicicletas eléctricas asistidas. No sé si han visto videos de un auto, un Tesla, ¿cierto? Que va el tipo andando por la carretera y dos o tres segundos antes que alguien choque y más adelante suena, y como que detecta el choque, para, y dos o tres segundos después, un auto que va más adelante chocan. Bueno, esos son algoritmos que se están generando, ¿cierto? Y que alguien está trabajando en ello que finalmente van a ir a parar las bicicletas para que nos avisen cuando estemos a punto de tener un accidente. Eso es el mundo en ustedes van a entrar, mezclenlo con el Pokémon GO, mezclenlo con Candy Cratch y van a obtener que hay industrias que hoy día no existen o que no son obvias que van a ser finalmente lo que va a cambiar nuestro planeta y yo les invito a que tomen esto como una verdad, una responsabilidad de que es parte de nosotros, Millenials, déjenme ponerme en su... Ah, son Millenials. Tenemos que tomar esto, ¿cierto? Y transformar el planeta y ojalá mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias.